En este breve vídeo aplicativo vamos a hablar sobre la enfermedad de Parkinson. La enfermedad de Parkinson es una enfermedad crónica del sistema nervioso central que afecta a los ganglios basales, más específicamente a la parte compacta de la sustancia negra. La sustancia negra es la encargada de producir la dopamina. Esta enfermedad actúa disminuyendo la producción de neuronas en esta zona, por lo tanto disminuye la producción de dopamina. La dopamina es un neurotransmisor encargado de organizar el movimiento muscular. Este problema afecta a alteraciones motoras, como el temblor, en cualquier parte del cuerpo. Problemas con respecto al equilibrio que posteriormente lo explicaremos con más detalles. Si se desconoce cuál es la causa del Parkinson, estudios recientes han demostrado que hay ciertos factores que pueden influir en su aparición, como mutuaciones genéticas específicas, ciertas condiciones ambientales como por ejemplo la exposición a tocina. Además de otros factores de riesgo como puede ser la edad, tener una predisposición genética o el sexo, ya que es más común en hombres. Las etapas en las que se puede dividir la enfermedad son Etapa 1. Se presentan síntomas leves que no afectan a las actividades diarias, como temblores en zonas determinadas del cuerpo y cambios en la postura, la marcha y expresiones faciales. Etapa 2. Aunque la persona sigue siendo independiente, realizar las tareas diarias se vuelve más complicado. La enfermedad se expresa en temblores y rigidez corporal en ambos lados del cuerpo. Etapa 3. La independencia del paciente empieza a verse afectada, con lentitud en los movimientos y problemas para mantener el equilibrio, por lo que son frecuentes las caídas. Etapa 4. El paciente comienza a ser una persona dependiente, ya que los síntomas se agravan y apenas se pueden realizar las actividades diarias, aunque sigue pudiendo caminar. Etapa 5. Es la etapa más avanzada. Las personas es totalmente dependiente, ya que la rigidez en las piernas es tal que le impide moverse con autonomía. Pese a que hay varias investigaciones para encontrar una cura, actualmente solo se pueden mitigar los primeros síntomas y el dolor en las etapas más avanzadas. ¡Gracias! ¡Gracias!